¿Qué es el Chapo Sánchez? De esto y más, nos habla el Chapo Sánchez. Pero lo importante fue que iniciamos con victoria, que hace bastante tiempo no conseguimos iniciar ganando en un torneo. ¿Cómo se ha vivido tu evolución en los medios? Hace casi un año decíamos, no, Chapo ya está juega, no tiene cabida en Chivas. ¿Cómo fuiste en Fortaleza para superar eso y tu regreso? Vamos, como lo lograste. Sí, pues yo solo me dedico a trabajar. Sé que por ahí no estuve en buen momento hace un par de años, un año o año y medio. Pero lo único que te saca adelante es el trabajo y eso es lo que hice yo, enfocarme en mi trabajo, en hacerlo lo mejor que yo pudiera y de mejorar las cosas que me hacían falta. Por ahí siempre existe la posibilidad de salir cuando tienes pocos minutos, de no ver actividad, pero yo siempre he estado contento acá. Siempre lo he dicho, es la institución que me dio la oportunidad, la que quiero y pues estoy feliz de seguir acá. Obviamente sí fueron tiempos difíciles, pero gracias a Dios ya pasaron. ¿Por qué es un antes del Chapo de Matías y otro a su llegada? No, sin duda alguna, un papel muy importante, todo su cuerpo técnico, tanto auxiliares, preparado físico, creo que me dieron la confianza y me dieron la oportunidad también de estar bien físicamente. Por ahí tuve varias lesiones, me dieron continuidad y pues yo nomás trato de responderles con lo que sé, que es entregarme en cada partido, en cada entrenamiento y tratar de corresponder a eso. Hubo pláticas, hubo los entrenamientos, el trabajo, la convivencia, creo que también te van dando ese toque de confianza y pues agradecidos por la oportunidad que me han dado y espero seguir respondiendo. Chael Meida, en una entrevista que tuve, que él siempre pone su vida personal y profesional como ejemplo para que usted no cometa los errores. ¿A ti te dijo algo que te haya cambiado la perspectiva que tenías del fútbol o de tu vida personal? Pues simplemente con el trato, creo que eso es más que suficiente, es una persona muy auténtica y pues te da la confianza, que eso es lo que todo jugador necesita y me lo ha dado y espero seguir podiendo responder a sus expectativas. ¿A ti hubo algo que te pasó, algo también que te hizo despertar o no? Pues por ahí yo creo que también tuve estabilidad cuando me casé, ahora que con mi señora, ahora que voy a tener a mi bebé, creo que estoy pasando uno de los momentos más bonitos de mi vida personal y de mi carrera, entonces creo que eso fue un parteaguas también, encontré una estabilidad emocional muy buena, alguien que me apoyara en los momentos difíciles y también estoy muy agradecido con ella por aguantar, que sabemos que no es nada fácil. Se te quitó lo carajo, Chapo. Sí, 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 la verdad que sí, sí. Siempre he sido una persona muy alegre, disfruto tanto los momentos buenos como los malos, entonces creo que también eso ayuda mucho el positivismo y trato de seguirlo haciendo. ¿Cómo le vas a poner a tu bebé? María. ¿En cuánto tiempo llega? En cinco meses más llega, con el favor de Dios. Oye, pues ojalá y traiga el título ahí abajo del brazo, ¿no? Sí, con el favor de Dios, esperemos que traiga la torta abajo del brazo, pero yo lo que pido es que venga sana y que Dios nos la traiga con bien. ¿Tú ves a este equipo para competirle de tú por tú a cualquiera? Claro, claro, sin duda. Y para eso estamos, para eso está Chivas. Creo que se ha visto reflejado el trabajo de Matías, el sello que quiere imprimirle. Encontramos una identidad, que eso también es muy importante y se ha venido demostrando torneo tras torneo. Estos últimos dos han sido muy buenos, se han hecho buenas cosas. No hemos conseguido lo que nosotros queremos, pero vamos paso a paso. Dame una calificación de la actuación que tuvo en general el equipo con el triunfo del 1 al 10. ¿Qué calificación le das al equipo? Pues yo la pongo en regular. ¿No me gusta dar calificaciones? Sí, siete, ocho. Creo que el equipo puede dar mucho más. Nos estamos preparando para entregar mucho más y sé que lo podemos hacer. Chapo, que sea un equipo que juega con mexicanos y con las reglas estas nuevas que hay en la Liga MX del torneo anterior, ¿hay más posibilidades de que se pueda llegar a una selección mexicana? Sí, sin duda alguna. Chivas siempre ha sido una vitrina importante para la selección. Y sí, como dices tú, ahorita el fútbol mexicano, hay muchos extranjeros. Chivas le sigue apostando a los mexicanos y queremos hacer ver que puros mexicanos podemos. ¿Te lo has planteado? Sí, cómo no. Sé que primero tengo que estar bien acá, hacer las cosas bien acá y después por ahí si se da la oportunidad de poder ir a selección, yo encantado de la vida, sería algo extraordinario. Creo que tenemos material futbolístico para poder llegar a esa meta. Vamos a intentar ir paso por paso. Primero calificar, sabemos estar en los primeros planos y seguir, que es lo que nos ha hecho falta. Decía uno de tus compañeros que está en los primeros tres puestos. Sí, creo que es un objetivo bueno ese. Vamos a intentarlo, se puede y vamos a trabajarlo durante toda la temporada. Decía Matías que no se puede repetir cuartos de final, mínimo semifinal. Sí, sin duda alguna, estoy de acuerdo. Tenemos que superar lo hecho del torneo pasado y eso lo tenemos muy claro. ¿Con esta regla no sientes que a veces Chivas compite en la Liga de las Américas, Chapo? Pues sabemos que existen equipos que están plagados de extranjeros, pero Chivas se enfoca en lo nuestro, en tratar de hacer un fútbol agradable, alegrar a millones de gente y en eso nos enfocamos. Ya lo que hagan los demás equipos, pues es asunto de ellos. ¿Qué le puedes decir a la afición que espera? 20 torneos han pasado desde que fueron campeones con el Chapo, con el Chapo, perdón. Han descalificado en la Liguilla pero no han podido llegar a una final de Liga, no me refiero a Copa. ¿Qué le puedes mencionar a la afición? No, pues antes que nada que la entrega por parte del equipo siempre va a estar, que nos estamos preparando para poderle brindar muchas alegrías en este torneo y esperemos que lleguen de la forma que nosotros queremos. Se está chingando de frío. Sí, 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 me está dando un poco de frío, pero está bien. Un saludo a todos los líderes del rebaño, les deseo lo mejor en este año que viene y muchos abrazos. Entre las metas personales que tiene Jesús el Zapo Sánchez es este torneo meter por lo menos dos goles en el Closura 2017. También aspira a la selección mayor, dice que tiene para competir y por la fórmula que jugará Guadalajara, asegura que estará brillando y también sueña con el título la doceava para el conjunto de Jorge Vergara y Matías Almeida. Con imágenes de Sayito, Alex Ramírez desde Verde Valle. Para ustedes, para los líderes. Jueguen. Gracias. Gracias.